Ay no, yo por eso mejor lo dejé. Ay no, pero es que ustedes... Mira, espérate, espérate, te voy a contar. Mira, era un bobo. Solo hablaba debilidades, ni le entendía lo que decía. Como así todo chombe en boca. Pero es que estaba bien bichito. La verdad, sí, no, pero es que la verdad ese bicho quizás lo botaron cuando estaba chiquito. Sí, yo así creo. Todo apangadito. Yo a veces pienso, no sé cómo yo pude andar con él. Ay, sí. Porque están así. Eso también lo pensé yo porque vos estabas súper mayor para él. Por eso. No, pero es que la verdad... Está bien inocente el bichito. Mira, yo les voy a decir algo. Ustedes muchos se complican la vida. Miren, yo para eso solterita. Yo no le ando haciendo caso a bichos charguitosos de aquí. Pero por eso va a terminar sola. Ay no, pero yo la verdad prefiero estar sola que estar amargada. Pasar todo el tiempo ahí arreglándome para ir a ver al bicho que no sé qué. Miren usted, cómo pasa en el bicho maracado. No, porque yo no me arreglo para él. Yo me arreglo porque me quiero ver bien. Por eso yo que ando con el que te conté. A ver qué lucha de abajo. Y está súper loco por mí. No te arreglo. Hasta el barrio habla cuando estoy con él y se pone súper nerviosa. En serio. A vos, a vos, a vos, calzón le has dado. Como casi no le halla. Me sé mis truquitos por ahí. Ah, sí. ¿Casi no le halla? No, casi no. Ya me imagino, pobre bicho, la verdad. No, tampoco. Con razón está loco por vos. Ay no, está loco por mí, por mi belleza. Ay no. O de seguro a ver qué otro chombenbito ha de ser también. Ya que ustedes sí le hagan a eso. ¿No, yo por eso? Ya no. Ahí ya vienen. ¿Cuánto crees que vamos? ¿Mil por hora? Vamos volando. Kilómetros por hora. ¡Qué le voy a viendo! ¡Ay, mi papadita, mi reyema, estrelló! ¡Vájame! Mira eso. Allá viene tu ex. Y ahí viene mi novio. Él es tu novio. ¿Él es? Sí. Con razón. Ay, ahí viene eso. Ay. ¡Qué locura! ¡Salud! 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 ¡Vaya, mira! La verdad que así lo trae bien loquita. ¿Ves cómo lo tengo yo? No me p sport! ¡Gracias! México! ¡Gracias! ¡Genera! ya va a llegar a la tienda mirad me acabo con una idea mirad bajémoslo bajémoslo no me mueve pues me mueve me mueve mirad yo les puedo hacer un papelito me mueve a la novia y ahí está la tuya y yo solo aprovechamos cuál es la tuya aquella la mamá ¿me tenías bien? ¿me tenías bien? ¿me tenías bien? mirad mirad me estoy choco ¿le vas a escribir? ¿le vas a escribir? pero traes algo traes algo para escribirle si que no cariño pero no es que le voy a le voy a decir a usted va a costar no mira va vamos a escribir primero es grande el papel voy a escribir yo primero que le vas a escribir tienes que pensar bien porque mi amor eres el aire que respiramos cuando yo estaba enamorado pero vos también te amo te amo con todo mi hígado con todo tu que? hígado espero espero algún día desayunar en en la noche contigo que romántico sinfonía 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 de amor chulada me toca me toca voy a escribir yo le voy a escribir hola voz yo hola voz le voy a poner hola que? hola voz pues como no somos nada ya quería reconquistarla espero espero que seas que? espero que seas feliz con otro estas llorando o que? como yo callate que me acuerdo nomas me acuerdo que voy a hacerlo a ser feliz con otra y espero que tenga muchos hijos como yo voy a tenerlo con otra punto y espero no aguante hambre como yo voy a aguantar hambre como yo voy a aguantar hambre como otra carita triste al final yo no sigo bruto me pegue fue es que vas a pedir es que no mas me acuerdo yo tambien vaya y se lo llevo a vos yo no se lo llevo toma con mucho camino por si te inspiraste es que no mas me acuerdo me duele el corazoncito tenes pues esto lo llevas vaya me voy anda a dejarte que tengo que esperar yo no voy yo no me pegue hola hola a que le mandan esto a usted? a mi? gracias y este es tuyo mi amor gracias y este es tuyo mi amor y este es subrilo ya lo que dice ay ya he oído lo que me ha puesto sacado el subrilo espérate espérate le damos primero abrimos mi amor eres el aire que respiramos te amo con todo mi hígado espero algún día desayunar en la noche contigo atentamente sinfonía de amor sinfonía de amor ay que hermoso ay pero mira a mi lo que me puso hola vos espero que seas feliz con otro como yo voy a ser feliz con otra y espero que tengas muchos hijos como yo voy a tener con otra y espero no aguante hambre como yo voy a aguantar con otra como así me está aterroninando ya a ver este inútil ay mi amor está lindo ay tan bonito mi color es más toquita le gusta mira si si vamos ay mi amor vamos te gusta mi amor como que me gustó descarado no te quiero volver a ver en mi vida ay que 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 paso ah yo no se yo me voy ves como lo tengo yo pobrecito ya